El gobernador Omar Gutiérrez participó de la ceremonia de entrega de los premios PEGUEN 2017 en el espacio DUAM de la ciudad de Nauquén. El galardón es otorgado a los deportistas destacados de la provincia de Nauquén. Una fiesta de la familia del deporte para tomar un impulso para seguir llevando adelante esta gran revolución de deporte y cultura y poder premiar a nuestros deportistas que han hecho podio, que han ganado en sus respectivas disciplinas. También es una manera de poder fortalecer esa luz en nuestros grandes triunfadores que en el deporte permite que cada día más neuquinos abracen la causa del deporte. Así que gracias a nuestros deportistas por habernos representado a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel internacional. En este 2017 hay deportistas nuestros que han triunfado en la máxima competencia internacional y mundial. Y para nosotros forma parte de un gran orgullo.